Bien, Gabriela Gugliotta es voluntaria del programa de Mensajeros de María que funciona a través de los voluntariados que bien realizan los gobiernos en la ciudad desde que comenzó esta pandemia. Hoy vamos a hablar un poquito con ellos acerca de estas actividades y en principio comentarles qué es lo que realiza, digamos, cómo es que sea al voluntariado o al voluntario que necesita de su servicio. Y decirme, Gabriela, que es lo que más te pregunto la atención o que, digamos, la situación por ahí de encontrarse y de su gente que está haciendo. Mira, básicamente nos sorprende que la gente se sorprenda de este voluntariado. Y bueno, eso es una de las cosas que más sorprende en relación a casos particulares por confidencialidad. No podemos comentar los casos con los cuales nosotros nos comunicamos. Lo que sí es, como te decía, totalmente adecido de este espacio de diálogo, de escucha, de desahogo, porque en general las familias sufren de este aislamiento y en algunos casos la persona que está del hotel se quedó sola del hotel y el resto de la familia directa estaba en su casa. Entonces, ese desarraigo que a veces se ha hecho inmediato y automáticamente en la isla que se nos lleva al hotel genera mucho miedo, no sabés a dónde voy, no sabés a dónde voy, cómo va a estar con mi familia. Entonces, bueno, de poder dialogar, no debes poder escucharlo. Lo hace muy bien. Otra de las cosas que se basa en el programa, es que nosotros, como lo que hacemos con nosotros, es contarles que esto es bastante confidencial, que es lo que hablamos y no se entrega a nadie, y se establece una relación de confianza y una relación, básicamente, de amor, de intercambio, donde lo que siempre hacemos es guardar en nuestro corazón todo lo que se analice, basados en la confianza de que una de las dos partes va a comentar hacia otra persona y lo que nos desahoga a esta persona. En el caso de que quede ser alguna situación en particular que a mí se sienta un capacitado como para informar a nuestras supervisoras y que esas supervisoras se contacten con el servicio del gobierno de la ciudad puedan actuar en caso de que se detecte alguna situación compleja, ¿no? En ese caso, sí, digamos, que tuvimos agarrar y consiguiendo el servicio del gobierno de la ciudad. Bien, y Gabriela, diciendo cómo el movimiento que se te dio, digamos, ¿de la información se habían realizado voluntariado antes de la primera vez? Gracias. Bueno, yo, personalmente, yo soy de la Comunidad de Santa María, donde durante cinco años nos formamos en el voluntariado en el ministerio. Estamos llevando a una estaban realización católica de la Córdoba Romana, en el ministerio del Acompañamiento, el ministro de la Cucha. Lo que hacemos es acompañar durante un periodo de tiempo a las personas que soliciten acompañamiento acompañándonos en un proceso en un camino siempre desde el lado de la esperanza del amor acompañándonos a caminar juntos sintiendo ambos que estamos apoyándonos y recorriendo camino esto yo lo ya te dije yo me empecé a formar el 2011 sí no, 2012 miento perdón y bueno, me recibí lo que sí hago es acompañamiento con 15 personas donde una vez por mes nos buscamos hablamos la idea es presencial ahora por todo el tema del COVID lo hacemos a través de Whatsapp y bueno, nada, lo que hacemos es transitar juntos un camino y bueno, siempre transitarlo a través de siempre de la mirada del amor eso es lo que nos conoce y basado en la fe de Dios y si no llega la persona a ser religiosa basado en el amor y la verdad que hoy bueno, hoy digamos ya casi 5 meses de que digamos empezó la cuarentena han habido un mismo caso y también ahora el pico bueno por lo menos acá en Buenos Aires debe ser una labor también que consumirá más que tiempo o sea a través de la labor que vos realices mi vida digamos diario debe ser también una ocupación que siente que te sirva un poco de tiempo no se se debe sí a ver el tiempo siempre está dado por la gente que solicite el acompañamiento como te dije quizás son muchos que querían acompañamientos diarios en algún caso que en mi caso acompañamiento cada dos días tres días sí es un espacio que tenés que dedicar pero siempre más lo que te regala la escucha y la influencia de las personas que te llena y es preferible o sea es algo hermoso decir bueno quizás como rápido porque sé que quizás lo llamo en un horario y yo tengo que estar trabajando pero bueno hago un llamado adelanto mis tareas y ese momento es realmente único como que no hay tiempo pero bueno esto el timing lo va dando el acompañado ¿no? nosotros lo que hacemos es ponernos a los pies de esa persona y brindamos bien y decirme Gabriel se han adherido muchos ciudadanos al programa de voluntariado a los que nos han pedido digamos para los espectadores mira el número sí el número exacto no lo tengo lo que se puede decir es que en el grupo anterior ya estaba ya porque llevábamos formando el grupo así digamos cambiando de hoteles ahí había 50 personas yo concretamente estoy en el acompañamiento de contención hacia los pacientes de COVID que están en los hoteles pero también está hacia los 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 ministros todos los del ente gubernamental que está con este con este programa de COVID también está la contención a médicos enfermeros también está la contención hacia los pacientes que están en hospitales o sea como que hay diversidad y básicamente el mayor grupo sí es el voluntariado del centro de espiritualidad de Santa María pero hay voluntariados también de personas que que están haciendo el voluntariado sin ser acompañantes espirituales y también de otras religiones nosotros somos parte de una red bien la red es muy grande claro no imagino que bueno acá en la ciudad sobre todo debe ser una una cantidad digamos de personas que han recibido la libertad y trataría que es más de destacar y ampliar porque la verdad que estar digamos en una situación así de enfermedad que también es un poco así medio de incertidumbre porque quizás no se sabe mucho y digamos muy poca expectativa o quizás o quizás muy poca información respecto de la enfermedad o de la nueva bueno y no no tiene miles de casos que hay de más peor en el mundo ¿no? de muerte asusten mucho entonces la contención que en realidad tenemos que destacar por lo que bueno yo quiero destacarles que pueda dar a cada tiempo experiencia a conocer para que bueno de algún modo también hacer un buen tareado por lo general es una buena tarea pero bueno cuando ella tiene salud o digamos esto es muy delicado de que bien si siempre y siempre voluntariado cuando uno hace las cosas desde el amor siempre ella recibe más de lo que siempre y eso es lo que lo maravilloso del amor el amor en sí bueno por último no sé si quieres agregar algo más pero no no desde ya gracias a vos por entrevistarme y bueno nada que acompañamos a todas las personas la persona se desahoga todo se guarda dentro de corazón bueno nada acá seguimos estando acompañando estando cerca de las personas que están pasando como vos dijiste este momento de incertidumbre y este momento de de aislamiento que que bueno que que genera muchas dudas muchas desgrías mucha soledad y así también otra de las cosas que no dije también genera mucha revalorización de lo que es la vida de lo que son los afectos del sentido lo significa muchas cosas y eso es muy bueno es muy lindo está bueno está bonito está bonito porque que sean actividades digamos fortalecen el espíritu y el alma digamos de cada uno bueno Galera muchísimas gracias 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 gracias